Hola a todos chavales, soy Fernando y estamos aquí en un nuevo vídeo más para el canal. Chavales, estamos en un juego que me lo he encontrado por YouTube, ¿vale? Que se llama Wild of Insanity, que no conozco mucho la historia, ¿vale? Porque no he jugado, ¿vale? Como veis, este es el lobby, el principio del juego, ¿vale? Creo que se trata de zombies, y de zombies, y de un chaval, un tío que tiene una escopeta, ¿vale? Y no sé qué hay que hacer, ¿vale? Bueno, se camina con la W-A-S-D, ¿vale? Como siempre. Vamos, eh... Bueno, ¿usted sabe qué hay que hacer? ¿Vale? Hostia, dime, me llaman el rollo la... la... Vale, debo mentiros que el juego es de terror, ¿vale? ¡Ah, que tengo que ir yo solo! Bajaré un poquito el volumen, ¿vale? Oye, chaval, a mí esto me ha dado mal rollo, a ver, ven conmigo o algo, ¿no? ¡Ostras! ¡Hola! Hostia, dios, más susto, ¿eh? Hostia, dios, este juego me llama el rollo. ¿Se puede correr? Hostia, con chifo. ¿Qué? ¿Puedes destruir algunos objetos abriendo un nuevo camino? ¡Mam! ¡Ostras! Hostia, dios! Hostia, dios, mi ala, mi ala, mi ala, mi alas. Hostia, dios, ala, mi ala, mi ajo. ¡Vamos! Hostia, vengo. ¡Vamos! ¿No puedo? Miguel... Miguel Miguel? ¿Habrí con Miguel? ¿Va? hola hay alguien bombis cambiar el arma de cargar el arma y te agar ya cambiar el arma ostras y yo me quedo con la escopeta y que queser apal leer como se lee ostras como se lee como se lee tío leer ya me he liado ostras chaval como se lee ah con la F desaparecidos hace de 13 años huyó de los secuestradores y se escondió porque dominio puedes ayudar mucho en la investigación y llevar a la policía la pista de los secuestradores los secuestradores vale no entendí no sé que hay que hacer lo digo de verdad pero si no aparece un fondi me voy me voy echando leches no por aquí por aquí no por aquí es donde deben ir como se puede no se puede se puso pistas no ostras tío lo que me acaba de ver me voy por aquí no tengo la llave por aquí por aquí bueno es lo más lógico pero es que no es un arma de fuego que me quieres decir con esto eh vale vale estuvo todo este tiempo aquí serio abrir inventar el tabulador vale tenemos una llave vale vale abrir con llave eh hola ehm podéis venir por aquí por favor nen tune no no lo que family no 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 Ostras que susto. Que mal rollo tío. Vi el juego en Youtube. Y me pareció un juego en plan Call of Duty. Ostras una sombra. Es que me lo encuentro, lo juego, no leo la descripción del video ni nada. Y mira lo que es. Un juego de terror. Mira, un juego de terror. Muy tenso. Nunca he estado mas nervioso en mi vida tío. No, por eso. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué? ¿Qué te haces? ¿Qué ha pasado? Chavales, ¿qué les parece si lo dejamos aquí, vale? Si queréis más Wild of Insanity, solo tenéis que dejar un buen like. Tenéis que suscribiros. Dad a la campanita para que YouTube os... Os... Os notifique cada vez que yo subo un vídeo. Y nos vemos en un próximo episodio, bolillas. Chau.